Un hombre amable, amante de la pesca, ese era Don Carlos Luis Zúñiga, quien perdió la vida esta madrugada en el lugar conocido como la Cuesta de la Calera en Tinoco de Osa. Los hechos se produjeron minutos antes de las 5 de la mañana de este jueves. Se conoció que Zúñiga se dirigía a pescar cuando fue sorprendido por la tragedia. Él viajaba en su bicicleta por la carretera interamericana sur cuando un vehículo que se dio a la fuga lo atropelló. Las unidades de emergencia llegaron al lugar, pero el hombre estaba sin signos vitales, por lo cual fue declarado como fallecido en el lugar. A las 5 de la mañana entra una llamada a la delegación donde dice que hay un accidente aquí en el sector de Tinoco. Me desplazo, cuando llego al lugar me encuentro un ciclista que fue atropellado, el cual el vehículo involucrado se dio a la fuga. En este momento el personero de Cruz Roja lo declara fallecido en el lugar. En este momento los encontramos a la espera de las actividades competentes para el alentamiento del cuerpo. Este caso quedó bajo investigación.